Horóscopo de Leo para hoy, martes, 13 de junio de 2023. Leo, te ayudarán en el futuro, pero no confíes tus ahorros a causas o negocios que no sean completamente seguros. En el trabajo puede haber cambios que no te gusten, pero cambiarás de opinión. Una discusión sin importancia te puede disgustar, intenta que no se produzca. Para el amor, estás en un momento muy favorable para sacar lo mejor de tu relación. No desaproveches la oportunidad que tendrás de conocer a alguien interesante. Tus relaciones van bien, pero necesitas comunicarte más para mejorarlas. Estás muy bien de salud y con energías renovadas, tendrás mucha actividad. Ten cuidado con las discusiones, no te busques problemas que puedes evitar. Te encontrarás bien, con la mente despejada y ganas de aprender algo nuevo. Necesitas descargar tensiones, te vendría muy bien practicar más deporte. El deporte te ayudará a sacar todo la energía negativa que llevas encima. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.